Y llegamos a la recta final del evento, retomo al español, que hemos querido finalizar un año más con un vídeo breve con declaraciones de las empresas miembros del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Van acompañadas, además, de un breve vídeo al final, que es promocional del Congreso Mundial de la Energía, que el año que viene, en abril, tendrá lugar en la ciudad de Rotterdam, entre los días 22 y 25 de abril, exactamente. Y, bueno, va a ser, yo creo, el evento más importante del sector energético a nivel internacional del año que viene y esperamos que, bueno, está aquí cerquita en Europa. Os invitamos a que participéis y nada más por mi parte. Si el vídeo está preparado, pues, por favor, gracias. La industria europea afronta actualmente un gran reto en diferentes frentes, en particular en lo que se refiere a la incorporación de tecnologías verdes para conseguir formas de producción más sostenibles. Más allá de su aportación al crecimiento económico y a la creación de empleo, la industria juega un papel esencial en la evolución de la sociedad moderna como aportadora de prosperidad y demandante de mayor y mejor cualificación profesional, como introductora de innovación y aportadora de métodos productivos respetuosos con el planeta. A pesar de ello, resulta cada vez más imprescindible que los gobiernos aseguren un entorno regulatorio estable que permita a la industria avanzar con sus inversiones y alcanzar sus objetivos. EDP, como proveedor global de energía, contribuye a estos retos liderando la tradición energética. Año tras año, EDP expande su capacidad instalada de energías renovables, invierte en redes eléctricas y digitalización y promueve de forma activa nuevos productos, servicios y tecnologías de utilidad para sus clientes, con proyectos tan prometedores como el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y la conversión y hibridación de instalaciones ya existentes. En estos momentos es evidente que la transición energética es una necesidad y una oportunidad para acelerar los objetivos de descarbonización y lograr una mayor autonomía estratégica para Europa. El panorama geopolítico no es sencillo, pero debemos ser más ambiciosos que nunca. Y la Unión Europea puede y debe liderar ese camino hacia un nuevo paradigma energético en el que las moléculas verdes, como el hidrógeno verde o los biocombustibles, nos permitan alcanzar los objetivos climáticos. Como hemos visto en esta jornada de CECME que acaba de concluir, la COP28 nos permitirá avanzar sin duda en esta dirección, porque el futuro no es un lugar lejano al que vamos, es la nueva realidad palpable que ya estamos construyendo entre todos. Y en CEPSA queremos ser un protagonista destacado de este futuro. El futuro del clima y la energía van de la mano, para lo cual hay que desarrollar e implementar a nivel global las políticas que fomenten el desarrollo y expansión de las energías renovables, incluyendo, obviamente, los gases renovables, entre ellos el hidrógeno. España puede y debe hacer su aportación a ese desarrollo. Seguridad de suministro e integración de mercados siguen siendo esenciales en ese nuevo paradigma y la contribución de la infraestructura básica para su consecución. La reciente crisis energética y económica ha dado un vuelco al contexto energético y geopolítico, pero la emergencia climática no permite un retraso en la transición energética. La transición energética tiene que continuar avanzando, debe intensificarse mediante políticas y una regulación que permita un despliegue masivo de energías renovables, una electrificación de la demanda y una descarbonización de la industria y de la economía. La transición energética es en realidad una transición de nuestro modelo económico, hoy basado en combustibles fósiles, a otro basado en energías renovables. Esta transición representa una auténtica revolución industrial que traerá cambios y numerosas oportunidades. Apostar por la economía verde es en realidad hacer política industrial que nos permitirá mantener nuestra actividad actual y atraer nuevas actividades industriales, creando empleos cualificados y de futuro. En Natusi creemos que el biometano como hogar renovable es la solución perfecta para el trilema energético, reduce la dependencia energética, estabiliza los precios y además es neutro en carbono y respetuoso con el medioambiente mediante la solución de economía circulada. Buenos días, muy acertado poner el foco en la industria europea, por cierto, la más eficiente medioambientalmente del mundo, pero un sector en el que venimos perdiendo peso en la economía europea de forma sistemática, cumpliendo nuestros objetivos de reindustrialización. Y además, eso suele ser debido al movimiento, al desplazamiento de esa misma industria hacia regiones con una regulación más laxa. Y luego venimos e importamos esos mismos productos añadiendo a la huella de carbono toneladas que se hubieran evitado si las produjéramos en Europa, con lo cual además perjudicamos la lucha contra el cambio climático. La industria ayuda a la resiliencia en la parte de baja del ciclo, paga mejores salarios, más estables, puestos de trabajo, invierte mucho más en tecnología e imas de masivo. Por tanto, debemos repensar la política industrial europea y tenemos un buen modelo. El modelo que han implantado los Estados Unidos de América con su ley de reducción de la inflación se basa en una neutralidad, en promover, en incentivar en la zanahoria esas energías industrias menos contaminantes y no simplemente por sergos ideológicos la selección de determinadas tecnologías ganadoras o prohibir aquellas que no nos gustan en vez de dejarlas desarrollarse. Por tanto, creo que es un gran acierto elegir este tema. Hoy nadie duda de que el futuro de la energía está profundamente ligado al proceso de transición energética. Desde el sector gasista estamos comprometidos en liderar la transformación de nuestro modelo energético y facilitar así el logro de los objetivos NITZERO en 2050. En este contexto, los gases renovables, el biometano y el hidrógeno renovable serán vectores clave para afrontar los desafíos climáticos y garantizar un sistema energético asequible, sostenible y seguro para todos. En línea con lo que se ha comentado a lo largo del día de hoy, deciros que Total Energy está totalmente comprometida con el proceso de transición energética y estamos apuntando a estar en el año 2050 entre las cinco empresas del mundo energéticas con mayor potencia renovable instalada y además ser neutros en carbono en el año 2050. Total Energy Gathering connects a dynamic community of international leaders to take action. Join us in Rotterdam in 2024. Pues damos por finalizado el evento. Muchas gracias de nuevo a todos y esperamos veros el año que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.